buscando inspiración hola qué tal mirar libros fotos miración de ingredientes este libro nace de un blog que se llama love and lemons tiene un montón de recetas a base de plantas muchas que son vegetarianas y sobre todo las fotos todo es como muy lindo ves una foto y decís ah voy por acá después haces una versión súper diferente pero sirve como disparador me interesa esta es una pasta con repollitos de bruselas y tiene una crema de cajú una salsa de cajú no tengo repollitos de bruselas no tengo cajú pero mira acá la combinación acá usan cajú pero yo tengo semillas de girasol usa miso tengo ajo tengo mostaza tengo un poco de agua tengo limón saben obviamente me interesa voy a hacer mi versión a ver cómo me va vamos a usar en la licuadora girasol que tiene que estar bien lavado y remojado al menos unas ocho horas también le agrego un diente de ajo yo abajo en la descripción te voy a dejar las indicaciones de todas maneras lo estoy haciendo bastante a ojo y la idea es que te sirva a vos la inspiración le agrego un poco de sal le vamos a poner jugo de limón acá el truquito de apoyar el colador siempre es útil y si no de última pones una mano abajo y atajas todas las semillas le vamos a agregar también mostaza la que sea la que tenga sirve y el detalle que a mí me gusta mucho que es lo que saqué del libro es un poco de miso que es pasta de porotos de soja fermentada que le viene muy bien y un poquito de agua y no te olvides de darle like al vídeo suscribirte al canal reenviárselo puedes comentar lo que quieras tipo de que bien que flojardo esa receta lo que vos quieras todo sirve y ahora sí le damos play a la licuadora vos andá regulando el agua acorde del motor de tu licuadora si lo haces en procesadora si lo haces en mini pimer se puede pero licuadora queda súper súper homogéneo y vas a ver también cómo se va aclarando esta crema ves mirá la textura acá vamos a probar ajustar si le hace falta un poquito de sal, esto quedó divino, ya está listo para pasarla a un frasco y lo que estoy haciendo ahora me pongo a hervir unos fideos tal como estaba en el libro puse ahí unos mostacholes le vamos a agregar esta crema de girasol por arriba, toque de pimienta y mirá este detalle de cebollita de verde espectacular quedó esto está riquísimo gente, hacelo